Y ahora Ana, en el módulo de hoy de Un Como, vamos a ver las representaciones básicas de la danza polinesia. Son códigos con los cuales ustedes al ver bailar van a saber de qué está compuesta la coreografía. Son códigos universales, es decir, en todo lo que es la polinesia. Vamos a bajar, ¿vale? Y nos vamos a colocar con las piernas cruzaditas y vamos a trabajar mejor lo que son los movimientos de brazos. Vamos a cuidar aquí, que no se vea nada. ¿Sí? Ok, perfecto. Esta posición, entonces, es bastante cómoda. Lo importante de estar sentada y de mover los brazos y las manos, sobre todo, es que aquí tenga espacio. Para los movimientos. Eso es lo primero. La espalda tiene que estar recta. Y vamos a ir ahora a los códigos o representaciones de la danza polinesia. El primero de ellos es Ia Orana. Ia Orana es un saludo. Este saludo puede ser también un buenos días. ¿De dónde sale este saludo? Desde la boca. Se puede hacer con una mano, con la otra o con las dos. Es importante que ustedes sepan que en la danza polinesia, principalmente, se baila y con las manos. Vamos a comenzar con los códigos o representaciones básicas de la danza polinesia. El primero de ellos es un saludo, que es Ia Orana. Ia Orana sale desde la boca. Ia Orana, que también puede ser un buenos días. Ia Orana. El segundo de las palabras o traducciones que ustedes deben de saber es, por ejemplo, Tahiti. Tahiti va a ir desde el pecho hacia el lado. Cambiamos de brazo y abrimos. Bien, repetimos. Este pecho hacia adelante y hace un medio círculo. Cambiamos de lado y medio círculo también para el otro lado. Como Tahiti es una isla, también podemos traducir lo que es Motu. Motu, que es la isla, la vamos a hacer comenzando desde los hombros. Repito. Comienzo desde los hombros y abro hasta juntar en el centro los deditos. Los deditos no van abiertos, recuerden, pulgar cerrado, deditos juntos y tocan los dedos índices. Repetimos, Motu, isla, desde los hombros hacia adelante. Vamos a seguir ahora con elementos de la naturaleza. Uno de ellos es la montaña. La montaña, la montaña nace desde abajo hasta arriba. ¿Sí? Perfecto. Repetimos. Desde abajo hasta arriba. Perfecto. Siguiente elemento de la naturaleza, el agua. El agua la vamos a representar con pequeñas olitas. ¿Sí? Perfecto. Son movimientos de manos como acariciando el agua. Pueden jugar ustedes con una olla, por ejemplo, colocar la agüita y tocarla. Ese movimiento es el que ustedes van a hacer a la altura de la cadera. ¿Bien? Perfecto. Super. Siguiente elemento. Siguiente elemento. También encontramos flores, lo que es tiare. La flor la vamos a representar colocando las manos con la palma hacia abajo, cogiendo una flor como un capullito y la elevamos. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Vamos a ir al otro lado, un capullito y la elevamos. Esta flor también puede abrir. ¿Sí? Y repetimos. Uno. Giramos la mano y abrimos. Uno. Dos. Tres. Aquí también podemos abrir. ¿Dónde también está la flor? A la altura, perdón, de la oreja. Entonces, otra manera de representar la flor, por ejemplo, un hibisco, es abriendo las manitos y llevando hacia adelante. Desde el otro lado. Y amplio. En este caso, sí abro las manos porque está representando una flor. No llevo las manos juntitas. ¿Sí? Represento la flor a la altura de la oreja y lo llevo. Cambio. Ok. Seguimos con otro elemento muy característico que es el viento. ¿Cómo lo vamos a representar? El viento. Podemos pasar una mano por encima de la cabeza. Alternadamente. Practicamos. Y uno. Y dos. O bien las dos manos a la vez. Palma hacia abajo. Nuevamente repetimos. El viento. Seguimos con las estrellas. Las estrellas. Vamos a juntar el dedo índice. ¿Vale? Ahí, con el tercer dedito. Y vamos aquí a juntar los demás. Vamos a hacer una pequeña cruz. ¿Sí? Y como las estrellas están en el cielo, pues vamos a apuntar hacia el cielo. Y podemos llevar de una esquina a la otra. Estas son las estrellas. Otra manera de representar las estrellas son haciendo las palpitaciones de las mismas. ¿Sí? Ok. Vamos hacia el otro lado. O alternadamente. Y uno. Y dos. Y uno. Y dos. La tierra. Es fenúa. Y fenúa la vamos a representar con las palmas hacia abajo. Y podemos hacer una media luna. Y una media luna. O bien, representar desde el centro, palmas hacia abajo, uno y abajo, a la altura de la cadera. Vamos a representar ahora lo que es el cuerpo. Tino el cuerpo. Lo señalo. Y llevo mis manitos hacia arriba. Puede ser de abajo hacia arriba. O de arriba hacia abajo. Señalando mi cuerpo. Lo puedo hacer con una mano. Con la otra. Eso es. O con las dos. Tino. Perfecto. Vagine. Son las mujeres. Puedo representar de esta manera. Muy parecido al movimiento anterior. La palma va hacia el exterior. Deditos abajo. Y a la altura de la cara subimos. Y bajamos. Aquí podemos ondear. Eso es. Y bajamos. Vagine. Podemos movernos un poquito. ¿Sí? Ok. Perfecto. Tane. El hombre. Representa la fuerza. Hacia arriba. ¿Sí? Repito. Fuerza. Y hacia arriba. Otro movimiento. Otro movimiento característico. Código que tenemos en Danza Polinesia. Es maururu. O maruru. ¿Sí? Maruru es gracias. Y marururoa. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Al igual que yahorana. Maruru. Repito. Maruru. Y si queremos hacer marururoa. Maruru. Roa. Bueno, y ahora vamos a llevar nuestros brazos de las representaciones básicas de la Danza Polinesia a unirlas con nuestros pasos básicos. Por ejemplo, vamos a hacer yahorana. El yahorana lo hacemos en el lugar. Y luego podemos hacer tamao y el paso de tahiti. ¿Sí? Tahiti. Si ustedes quieren, también pueden hacer el tamao de un lado hacia el otro. Otra posibilidad es, por ejemplo, fenua. Uno, dos, tres y cuatro. Combinar los brazos con el paso básico de tahiti tamao. Bien. Estrellas, 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 estrellas. Bien. Exacto. Otro paso, el viento. Con el tahiti tamao. Eso es. Un lado. Y al otro. O ir adelante. Y hacer el viento hacia adelante también. Ustedes pueden combinar como quieran los pasos básicos con los movimientos de brazos que son los que ustedes ya tienen las traducciones de ellos. ¡Naná! 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 ¡Naná!